Llevo de nuevo aquel febrero y esta vez llego sin voz Vino de nuevo y con recuerdos, que triste es no tenerte hoy Sé que no fui perfecto, pero sé que me arrepiento Y si vuelves te prometo que me quedo con vos Otra vez, otra vez con vos, otra vez, otra vez amor Otra vez, otra vez con vos, otra vez, otra vez amor Y si quieres te doy tiempo, solo diré y yo te espero Otra vez, otra vez con vos, otra vez, otra vez amor ¿Cómo intento olvidar esto? Si solo escucho tu voz Y en las noches tengo miedo de soñar y no estés vos Yo soy un testigo a estas paredes, de lo que he tratado hoy De quemar nuestros papeles, solo sentí es mi amor Vivo el límite de volver a tenerte, no quiero perder tiempo sin tu boca que me bese No soy como los otros que de nada se arrepienten, lo pienso todo el día y la locura está en mi mente Vente, siente, déjame quererte, toma, usa, mi cora está latente Vente, ponte, exigente, si tú quieres que estoy diferente, mi cuerpo no te miente Otra vez, otra vez con vos, otra vez, otra vez amor Otra vez, otra vez con vos, otra vez, otra vez amor Y si quieres te doy tiempo, solo diré y yo te espero Otra vez, otra vez con vos, otra vez, otra vez amor Otra vez, otra vez, otra vez con vos, otra vez, otra vez amor Mámane Otra vez, otra vez con vos, otra vez, otra vez amor Vente, gracias ¡Gracias!